Por ti mamita candelaria, unidos todos tus hijos, por un solo sentimiento eterno, bellavista. La festión, unidos todos por un solo sentimiento eterno, candelaria 2020, de la poderosa y espectacular Morena Bellavista, da la bienvenida a cada uno de sus integrantes, amigos, simpatizantes, compadres y comandos, para que en esta festividad podamos divertirnos muy alegremente. Nosotros, con humildad y sencillez, haremos todo este gran esfuerzo y desde ya agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Esta gestión se ha preparado durante todo el año para venerar a la Virgen de la Candelaria. Para ello, contaremos con la primera potencia musical, la gran conquistadora de Bruno. Quien les habla es Hugo Condori Maquera, director de la primera potencia musical, Gran Conquistador, Sentimiento Cuneño. Bueno, mi nombre es Wilber Takanami Condori, subdirector de la primera potencia musical, Gran Conquistador. Quien les habla es Josimar Edgartis Pepuño, presidente de la primera potencia musical, Gran Conquistador. Para el año 2020 queda confirmado nuestra presentación junto a la poderosa y espectacular Morenada Bellavista, con sus pasantes Milfredo Cabana Cruz y Mariel Aguilar e hijos. Gestión, unidos todos por un solo sentimiento eterno, Candelaria 2020, conquistados. También nos estará acompañando la gran banda instrumentana, Mi Perú. Amigos y amigas, les saluda Víctor Raúl Mamani Mamani, director de la Gran Banda Instrumental Mi Perú. Para confirmar nuestra participación en la festividad Virgen de la Candelaria 2020, estaremos acompañando a la poderosa y espectacular Morenada Bellavista. Invitamos a todos los amigos y amigas, y a toda la población en general, para que sean parte de este conjunto de mucho prestigio. Y así, disfrutar, bailar y gozar de nuestra música, de nuestro repertorio musical, que lo vamos a deleitar con mucho cariño para todos ustedes. ¡Ahí los esperamos amigos! De la misma forma nos estarán acompañando y haciendo gozar la banda Real Majestad de Juliaca. En esta oportunidad, hacemos llegar un cordial saludo al nombre, Asociación Artística Internacional Única y Original Real Majestad de Juliaca. Quien les habla, profesor Marcial Charal de Yanapa, presidente de esta institución. Desde aquí, invitamos, una vez firmando el contrato ya, a todos los bloques de la Morenada Bellavista. El señor Bifredo Cabana y su digna esposa Mariela Aguilar. Entonces, desde aquí, invitamos a todos los bloques, a los compadres, comadres, quienes pertenecen a esta gran institución Morenada Bellavista. Durante el año estaremos acompañando en el año 2020, con la Castividad Virgen de la Candelaria. De la ciudad de Puno, también contaremos con la institución musical Bando Orquesta La Grande. La Grande Un saludo cordial a todas las fanaticas de lo que es Banda Orquesta La Grande. Recibo un cordial saludo de parte de mi persona, Johnny Condori Maquera y mi junta directiva. Contrato confirmado, Candelaria 2020, para la poderosa y escultecular Morenada Bellavista. Gracias por la confianza al presidente, el señor Bifredo Cabana y su digna esposa Mariela Aguilar. ¡Somos La Grande, La Grande, Perú! Y tenemos el orgullo puneño de tener a la Banda La Grande Sociedad de Oro. Porque nosotros somos la primerísima Banda Filarmónica, la Gran Sociedad de Oro. ¡Orgullo puneño! Estaremos acompañando a la poderosa y espectacular Morenada Bellavista. Agradecemos por la confianza depositada al señor Bifredo Cabana y esposa Mariela Aguilar. En la gestión unidos todos por un solo sentimiento eterno, Candelaria 2020. ¡Los esperamos! Queremos dar a conocer a los que dan durante todo el año 100% confirmado a la espectacular y original Banda Orquesta Super Explosión de la Paz. ¡Muy buenas tardes! Señor Pazante Wilfredo, con mucho orgullo para estar en la Fiesta de Candelaria en Puno, Perú. Vamos a estar junto a la Fraternidad Bellavista, amenizándoles con la Banda Super Explosión. Mi nombre es Adrián Cabezas Dirán, para el Servicio Director de la Super Explosión. Sería muchas gracias por estar presentes en nuestras fechas indicadas en la Fiesta de Candelaria. Igualmente, saludarles aquí a los alberas, a los pacientes, y decir que a toda la Fraternidad de la Molinada Bellavista, que la Banda Super Explosión va a estar, y les esperamos en Candelaria. ¿Cómo estás? Mi nombre es Freddy Marce, el Co-Director de la Banda Super Explosión. ¡Salud! ¡Buenos! ¡Se hagan ahora! ¡Muchas buenas tardes! ¡Muchas buenas tardes! ¡Muchas buenas tardes!